Miendo enamorando, miendo enamorando, esa linda chica que no para de bailar Miendo enamorando, miendo enamorando, esa linda chica que no para de bailar Ay, miendo, miendo Miendo enamorando, miendo enamorando, esa linda chica que no para de bailar Miendo enamorando, miendo enamorando, esa linda chica que no para de bailar Camina por las calles con su paso, con su paso singular Y cuando va a lo bailes, a lo bailes, nunca deja de bailar Me mira todo el tiempo y comienzo a temblar Me mira de ladito, me empieza a vacilar Camina por las calles con su paso, con su paso singular Y cuando va a lo bailes, a lo bailes, nunca deja de bailar